Le pido que se sume ahora a mi amigo David Abad, que es un arquitecto español, que también tiene una maestría en gestión de conflictos y resolución de disputas en la Universidad Loyola de Andalucía, España. Es miembro del Foro Internacional de Mediadores Profesionales y ha mostrado interés en investigar cómo el blockchain puede y debe adaptar la mediación tradicional a la nueva era de resolución de disputas. Y también voy a introducir a, bueno, quien ya estuvo hablando acá, Mauricio Duarte, mi co-host, es abogado y notario por parte de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala con un LLM de la Universidad de San Tomás en Minnesota. Trabajó cinco años en arbitrajes internacionales antes de dedicarse a temas relacionados con tecnología e innovación legal. Mauricio es CEO de A2J Tech, una empresa situada en Denver, Colorado, dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para resolver problemas relacionados con el acceso a la justicia. Y también fuje como socio externo de Legal Plus, una firma de Guatemala dedicada a asesorar emprendimientos y empresas de tecnología. Y además, Mauricio es uno de los fellows de Cleros, y después va a hablar un poco más sobre esto, pero ahora lo dejo para que sigan su rol de moderador de este panel de arbitraje. Y Diana, no te vayas y poné la cámara, que también sos parte de este panel. Así que, adelante, Mauricio. Bueno, perfecto. Y tal vez, yo siempre he tenido otras oportunidades en otros paneles, no enfocados desde la perspectiva de Cleros, pero sí enfocadas desde la perspectiva del futuro del arbitraje. Y creo que en cualquier industria, en cualquier profesión, siempre queremos hablar de el futuro de algo. Y especialmente con la pandemia, creo que agarró gran auge, pero creo que la conversación de Diana, y además por tener la presencia de David y Federico, tener diferentes perspectivas de gente que no necesariamente tiene que ser abogado, porque para mí la esencia de la justicia, y es una noción que creo que Cleros ha introducido muy bien, es democratizar la justicia. Es decir, la justicia como tal no debe estar destinada exclusivamente para los abogados, sino al final es una necesidad de todas las personas, independientemente de su raza, religión, género, la justicia va a ser una necesidad humana. Y por eso mismo, yo al menos puedo dar un pequeño anécdota, como un tema introductorio, de que yo también estuve, como Diana, involucrado mucho en arbitraje internacional, específicamente en infraestructuras de energía y arbitrajes internacionales de tecnología. Pero hay un momento donde aquí, una opinión muy personal, sentí que filosóficamente no me estaba identificando mucho con la forma en la que estábamos resolviendo disputas, es decir, un sistema altamente costoso, que es sumamente complejo de navegar, y que en un momento dado no hacía la justicia accesible. Eso que quiere decir que aspectos de menor cuantía, o por ejemplo reclamos entre consumidores, posiblemente el arbitraje internacional, que ha tenido sus labios positivos, pero no necesariamente era el mejor fuero para resolver esas controversias. Eso me llevó a hacer un pivot en mi carrera a temas de tecnología, pero eso ha surgido muchas ideas de, ok, estamos en un momento, que obviamente con la pandemia se han acelerado muchas de las deficiencias de muchas cosas, específicamente en las necesidades de la justicia a nivel mundial. Y aquí tal vez quiero empezar un poco la conversación y a guiarlas, tomando en cuenta que el arbitraje internacional, y esta va a ser una pregunta para los tres, pero me gustaría escuchar la perspectiva, si quieren, tal vez de nuestro primer invitado, David. Y es, como se ha hablado mucho del arbitraje internacional como un mecanismo de resolución de controversias, como un sistema que ha sido muy sofisticado, o que es útil para resolver cualquier tipo de controversias, pero yo tal vez la primera pregunta que te lanzo, que tú tienes también una maestría en gestión de conflictos, es ¿por qué consideras que el sistema arbitral, en general sea el sistema arbitral español, o guatemalteco, o argentino, pero en general, ha sido insuficiente para resolver aquellas cuestiones de cuantías bajas, o resoluciones entre consumidores? Desde tu perspectiva, David, tal vez me gustaría escuchar un poco. Buenas noches, encantado de estar con ustedes aquí, a estas horas de la madrugada aquí en España, pero estoy muy feliz de contar con todos ustedes. Bueno, pues la pregunta tiene una respuesta, yo creo que para mí bastante sencilla. Todas las controversias o disputas de baja cuantía, desde el punto de vista del arbitraje aquí en España, generan un proceso y un protocolo bastante arduo, bastante complicado, y a la vez es costoso. La pregunta que me hacía de una cuantía de 300 euros, pues al final ese protocolo y ese seguimiento, y esa molestia que tiene que tener el cliente, es demasiado a la hora del conflicto del que estamos hablando. Entonces, veo que las personas que necesitan resolver cualquier disputa no son capaces de ir hacia adelante y de molestarse para resolver ese conflicto. O bien lo dejan ir o al final se meten en una zona muy farragosa y que no saben salir de ahí, porque no está protocolizado de una manera fácil. Entonces, para ellos es una molestia bastante importante. Y de ahí que ese tipo de cuantías bajas no lleguen a un porcentaje alto de resolución o de intento de resolución siquiera. Diana, y tal vez aquí también un poco la misma pregunta, pero haciendo un poco de pivot con la pregunta inicial, desde tu experiencia en arbitrajes internacionales y comentaste un poco de que has tenido en la experiencia de la Cámara de Hong Kong, ¿has visto tal vez esfuerzos para tratar de acercarse a esas controversias de cuantía baja? ¿O consideras de que todavía no hay muchos esfuerzos activos por tratar de acercarse un poco, cerrar esa brecha de arbitrajes multimillonarios o de millones de dólares y diferencia cuestiones de cuantías bajas, reclamos menores? ¿Cómo has visto esos esfuerzos? ¿O por qué en un momento dado el arbitraje tal vez no ha llegado a esas industrias que es de miles y millones de usuarios? Creo que también en las últimas décadas los alcances de los medios alternativos de solución de controversias online o también conocidos como ODR en inglés, también están siendo ahorita muy utilizados para las disputas de nombres de dominio de internet, también considerados ampliamente como disputas de cuantía baja y principalmente en Hong Kong, que ahorita es la política de resolución de disputas de nombres de dominio de Hong Kong, administrada por la institución de arbitraje de Hong Kong, establece que las partes deben someterse a un procedimiento de arbitraje obligatorio para estas disputas de nombres de dominio y que por tanto el laudo dictado no está sujeto a apelación a ningún tribunal y más aún que se considera que un laudo arbitral en Hong Kong con el propósito de hacer cumplir la Convención de Nueva York se considerara como obligatorio para este tipo de disputas. En ese sentido creo que es una rama del arbitraje internacional que está empezando a mezclarse con los medios alternativos de solución de controversias online para este tipo de disputas. Pero también, como bien se ha dicho, sí es muy claro, creo, que para dentro del arbitraje internacional hay una línea muy marcada dentro de este tipo de disputas que se requiere también de una inversión costosa a diferencia de varios casos de cuantía menor que no pueden irse a arbitraje porque resulta más costoso. En ese sentido, sí estoy muy de acuerdo con eso. Ok. Y Federico, tal vez para también tener tu perspectiva en esta pregunta y agarrando un poco de la conversación que se ha dado, es claro, si en un momento dado surgió, no como un... porque mucha gente existe este debate o es un arbitraje distinto que viene a oponerse al sistema arbitral y yo más bien me gusta verlo como una alternativa al arbitraje tradicional para justamente resolver ese tipo de industrias que en un momento dado el marco del arbitraje internacional no necesariamente ha logrado llegar y lo pongo por una cuestión muy puntual y es si los cambios legislativos a nivel nacional son complicados, ni siquiera hablemos de los cambios normativos a nivel internacional, es decir, convenciones a nivel de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Ahora, desde tu perspectiva, Federico, ¿cómo has percibido en los últimos, tal vez, meses o años incluso, esta tendencia de tratar de ajustar un poquito más el arbitraje, de confiar un poquito más en sistemas o en plataformas como Cleros para justamente hacer más accesible mecanismos alternos de resolución de controversias ya sea a consumidores o a problemas de cuantías menores? Yo creo que, o sea, la formación hacia el nuevo sistema de arbitraje ya ocurrió en el mundo sin que nadie que trabaje en arbitraje se lo haya notado. Los sistemas de arbitraje más importantes del mundo actualmente son el sistema de Facebook para resolver disputas o el sistema de eBay para resolver conflictos o el de Amazon cuando hay conflictos entre usuarios por uno de esos tantos casos de usuario contra otro usuario por un comentario fuera de lugar de una red social tipo Facebook o un producto entregado en condiciones defectuosas como, bueno, el caso del freelancer o un producto dentro de eBay. O sea, hay en los libros un arbitraje internacional que lo hace una empresa privada con un método que no se lo explica a nadie una caja negra siguiendo quién sabe qué digamos reglas procedimentales sin explicárselo a nadie esto es el arbitraje internacional hoy en el mundo en los casos que afectan al 99% de las personas después los casos del petróleo y gas y inversión internacional está perfecto o sea, eso no creo que vaya a cambiar en el corto plazo pero digamos que en gran medida las disputas que afectan a la gente común el foro en el cual estas disputas ocurren es internet son disputas nativas de internet es el freelancer es el consumidor y digamos que en Cleros el objetivo es tratar de construir un sistema que pueda dar soluciones transparentes como contaba en la introducción y o sea eficientes en el sentido de que sean baratas y que den acceso a la gente a tener resolución de disputas en los casos en los cuales a la gente le importa como decía David o sea 300 euros una persona que yo soy argentina y la gente que mucha gente vive acá de vender servicios de software ¿no? el mundo emergente tiene muchísimos casos de estos y lo que necesita es un sistema de arbitraje para este tipo de casos y a mí no me interesa que Cleros vaya en el futuro a competir con sistemas tradicionales de arbitraje y judiciales así me interesa que pueda darle acceso a la justicia a la gente que lo necesita en el trabajo que hace que hoy es para el mundo y que el foro nativo es internet y que necesita un sistema de resolución que sea nativo de internet un poco eso es lo que tratamos de apuntar bueno y veo que ahorita nos están haciendo un zoom bombing por tener malos protocolos de ciberseguridad así que le pediría a Damien si me puede hacer el favor de tratar de sacar a la persona que tenemos ahí a Carmen Rodas y como les digo ese es el problema de hacer paneles abiertos así que Damien si nos ayudas porque creo que seguirá pero bueno creo que lo mejor es tratar de ignorarla bueno tal vez haciendo la otra pregunta que va un poco en línea con lo que hemos discutido es el tema sobre cómo podemos generar o mecanismos o incentivos o cómo podemos lograr de que hayan más plataformas de ODR número uno y que la gente tenga la confianza de sentir que una plataforma ODR es lo mismo que ir a un juzgado que ir a una mediación que ir a un arbitraje tal vez David aquí viéndolo no solo centrado en el arbitraje sino tal vez un poco más amplio desde tu perspectiva cómo podemos generar sistemas o incentivos para que la gente adquiera esa confianza en los sistemas ODR y por lo tanto pueda confiar en esos mecanismos alternos de justicia que no necesariamente tienen que estar en una localidad física yo esta parte la verdad es que la tengo bastante clara y aquí acabamos de ver un ejemplo de una persona que ha intervenido aquí y ha ingerido aquí estas cosas entonces la gente va buscando confianza en el protocolo que vaya a realizar si la gente no confía en el protocolo que va a hacer probablemente no lo haga en una mediación por ejemplo que es lo que yo tengo más experiencia se genera una cantidad de información muy importante las sesiones son grabadas o son escritas son protocolizadas se generan muchos archivos entonces todas esas cosas tienen que guardarse de una manera segura hoy en día la ODR tal como la concebimos tal como la tenemos entendida al final una online dispute resolution no deja de ser una cámara con una como lo que estamos haciendo nosotros no tiene mayor en vez de estar reunido en una sesión en una sala pues lo hacemos online para mí crear perfiles seguros de mediadores en el que el cliente o el mediado o la persona que sea arbitrada en ese caso tenga una confianza de que el contenido que se va a tratar tenga seguridad sobre todo confidencialidad ahora mismo no se está dando ¿quién lo puede dar? evidentemente blockchain es sinónimo de confianza cualquier persona como hemos visto ahora mismo pueden alterar datos pueden modificar sesiones modificar un montón de cosas entonces la gente no se siente con confianza ni con seguridad para seguir aumentando el ritmo de sesiones de ODR mi tema es sobre todo seguridad y confianza los mediadores o los árbitros tienen que tener unos perfiles seguros que ya hay empresas por ejemplo en Suiza que se dedican a crear perfiles seguros de profesionales con una alta seguridad con temas de almacenamiento de datos de cualquier tipo de datos en búnker seguros ahora hay un proyecto aquí en Gibraltar justo que tiene muy buena pinta de aquí al año 2030 y de bánker de datos y eso es lo que lo que se necesita es transmitir a los clientes una seguridad de lo que se está tratando se va a quedar ahí y no no se van a poder modificar y además tienen que tener esa parte sobre todo de facilidad a la hora para mí la confianza y la seguridad son palabras fundamentales para que los procesos la gente se sume a esos procesos y vayan haciendo ese tipo de mediaciones de arbitraje déjenme admitir que mandamos a alguien a que ponga estos mensajes para que David pueda responder sobre esto así que bueno y sí como lo digo creo que a veces esos incidentes pasan pero lo bueno como yo siempre lo digo eso es parte de la normalidad de los webinars ahora en Zoom pero bueno creo que no podemos vetar a alguien su derecho de libre expresión tampoco así que bueno y tal vez una pregunta Federico que parte de la respuesta de David que él habla un tema de confianza y seguridad y hablamos obviamente de blockchain y conociendo un poquito más el lado técnico de blockchain de los elementos que provee de seguridad de evitar la alterabilidad de las transacciones o de la información por ejemplo es algo que he notado al menos cuando uno trata de hablar de la confianza que genera el blockchain muchas veces es el desconocimiento de blockchain y por ejemplo hay esfuerzos como es esta conferencia o el curso de la irrupción del blockchain pero como podemos aumentar con si lo queremos decir con mayor celeridad la adopción del blockchain y el conocimiento de los elementos de seguridad que lo hacen una tecnología muy sofisticada que nadie realmente puede alterarlo como que fuera una plataforma de internet como podemos generar más de esos esfuerzos para que el usuario como supongamos el usuario tradicional puede decir ah no es un sistema en blockchain y confía absolutamente en blockchain porque confiamos por ejemplo en los sistemas de reclamos con Amazon o con eBay y eso que son sistemas en internet pero como podemos empezar a gestionar también esa confianza de la que hablaba David yo creo que si ustedes se pusieron alguna vez a leer un código legal o de arbitraje creo que la pregunta es cómo la gente puede confiar en un código que realmente está escrito en un lenguaje que es más complicado que el lenguaje de programación en muchos casos la gente no tiene que digamos entender no tiene que ser programador para usar el blockchain la gente usa internet o usa su móvil sin necesidad de entender cómo funciona por dentro pero sabe que al final del día alguien podría desarmar ese móvil y mostrarle las piezas y lo que tiene el blockchain es que aunque uno no sepa exactamente cómo funciona sí puede estar seguro de que todo lo que está pasando dentro de esa tecnología es en principio verificable por expertos o sea si usted quiere tomarse el tiempo de aprender a programar puede usted entrar a ver lo que pasó y ver que las transacciones se hicieron de la forma que se dijeron que se iba a hacer esto es mucho también de movimiento open source y como decía David la clave en cualquier proceso social diría yo es la confianza y blockchain lo que hace es traer confianza para la era digital trae confianza en el procedimiento de cómo se hizo todo este este arbitraje que se siguió en las reglas que estaban previstas que nadie modificó el sistema por detrás y cuando uno usa el sistema de resolución de no sé Facebook o de eBay o de cualquier plataforma privada o centralizada de comercio o de comunicación y en realidad no sabe quién está resolviendo y no sabe que tal vez uno tenía razón y después las reglas de la plataforma dijeron que no y uno no puede reclamar a nadie e incluso si el dueño de la plataforma quiere a uno expulsarlo o quiere cambiar las reglas porque le piasque puede hacerlo entonces yo a veces uso la metáfora de uso la metáfora de un poco de las monarquías contra las democracias del Estado de Derecho en general en la monarquía de Luis XIV él hacía las leyes él nombraba a los jueces y él podía decidir cómo mencionaba todo el proceso y cambiarlo en el momento que se le ocurriera cambiarlo que es un poco lo que pasa en una empresa centralizada de internet ellos hacen las reglas las ejecutan los moderadores el Estado de Derecho está basado en el principio de que el procedimiento es establecido de una forma y que no se puede modificar de manera arbitraria y el blockchain lo que garantiza es que ese procedimiento se cumpla de la forma que está escrita yo igual aunque no quieran ser programadores yo los invito a hacer los cursos de cursera del blockchain que tengo que son bueno creo que David lo hizo si lo puedo recomendar que les va a explicar al menos los fundamentos principales conceptuales no es un curso para programar un curso para entender por qué el blockchain importa en el futuro de internet y por qué trae algunos principios del Estado de Derecho para la era digital así que bueno ya saben anótense ahora mismo en el curso de cursera de blockchain de Federico Bueno yo también los he tomado ambos así que también los invito a tomarlos ahora Diana me gustaría hacer una pregunta con esta pregunta macro pero con base en la discusión es desde tu perspectiva en el arbitraje y por ejemplo mencionaste un poco las disputas de nombres de dominio que ahora están por ejemplo arbitrajes obligatorios pero qué otros esfuerzos crees que se pueden hacer tal vez ya hablando un poco de la industria del arbitraje para fomentar aún más los arbitrajes ODR y cuando digo es será que las cámaras arbitrales deben de empezar a implementar sus propios sistemas de ODR se tienen que generar supongamos reglamentos de las cámaras arbitrales específicamente para eso o qué tipos de esfuerzos consideras que ya a mí me gusta llamarlo el arbitraje mainstream tiene que hacer para impulsar y acelerar más estos arbitrajes ODR o otros mecanismos alternos de resolución de controversias Claro creo que varias cámaras de comercio ya están haciendo uso de lo que nosotros conocemos como arbitraje online en el sentido de que ya están haciendo uso de comunicaciones electrónicas conferencias virtuales audiencias virtuales procesos que ya están confiando mucho en medios electrónicos creo más bien que la diferencia va en a qué hora van a estar utilizando estas cámaras de comercio la tecnología blockchain y esto depende creo que más en cómo se va desarrollando la tecnología y en este sentido también quiero mencionar que acabo de leer un artículo en el Kluger blog que es uno de los más importantes de arbitraje y creo que esto también responde mucho a la pregunta y voy a citar directamente porque en este artículo mencionan si vamos a ver que las instituciones de arbitraje van a subirse al vagón tecnológico o no y en qué medida dependerá de si las tecnologías en sí y el entorno regulatorio punto número dos y las necesidades de la industria cómo se van desarrollando y creo que más bien son estos tres puntos importantes los que van a ser la respuesta clave de cómo la tecnología blockchain en sí cómo el arbitraje online se va a ir mancomunando con las necesidades y el servicio que ofrecen las cámaras de arbitraje en varios estados perfecto eso me lleva tal vez a otra pregunta que como lo digo con base a lo que hemos ido discutiendo y tal vez esta iría de vuelta para ti primero Diana y es tú consideras y a mí esa es la pregunta más apasionante creo que todo el fan es consideras que el marco regulatorio el arbitraje internacional debe cambiar para empezar a reconocer mecanismos como lo son cleros o por el contrario cleros realmente y otros sistemas de ODR dependiendo del nivel de innovación y el nivel de tecnologías que utilicen debería empezar su propia regulación por aparte es decir no esperar el reconocimiento del sistema arbitral tradicional o incluso de las leyes de arbitraje locales sino al contrario como buenas prácticas de industria o como en su momento surgió el arbitraje como buenos mecanismos para resolver las controversias en la edad media deberíamos empezar también a adoptarlo de esa manera tal vez me gustaría entender un poco tu perspectiva porque hablaste en tu exposición un poco de cómo cleros se ajusta o se puede ajustar en un momento al marco normativo actual pero tú consideras que debemos de esperar a ese cambio o por el contrario decir no cleros y las futuras plataformas de ODR que vengan serán una nueva forma así como el arbitraje y la mediación las plataformas ODR empezarán a tener una forma distinta tal vez me gustaría entender tu perspectiva sobre eso claro creo que también ya la comunidad de arbitraje internacional varias firmas internacionales todos tienen en el ojo del huracán la tecnología blockchain para ver cómo se va desarrollando y cómo tomar lo mejor de esta tecnología y creo que en ese sentido no aparece desapercibida esta tecnología si bien el arbitraje tiene como fin primordial ser eficaz y venderse como por qué no tienes que ir a las cortes nacionales sino arbitraje y en ese sentido el arbitraje ha tratado de reducir costos y ser más eficaz para las partes privadas para ofrecerse como un servicio privado en ese sentido también el arbitraje y varias cámaras de arbitraje han hecho uso de tecnologías para mejorar su servicio porque en sí estamos hablando de un servicio privado de justicia entonces también ya hay varias por ejemplo el ODR en cuanto se pudo utilizar para una rama de arbitraje se utilizó para los dominios de internet en ese mismo sentido creo que una vez que las cámaras de arbitraje y en sí la comunidad internacional vean que la tecnología blockchain ya se está empezando a utilizar y de hecho ya se está utilizando y de hecho ya muchos están investigándolo poco a poco se van a ir adaptando a él y como también lo leí en este mismo blog de Kluger que ya un árbitro mencionaba la tecnología blockchain ya ni siquiera es una cuestión de si sí o no va a pasar sino más bien una cuestión de tiempo y en ese sentido creo que también ya hay muchas conversaciones alrededor no solamente en arbitraje pero sino en otros en otras ramas de ingeniería y etcétera que ya todos le estamos dando la vuelta esperando a ver cuándo va a ser el momento clave en el que va a ser el boom de esta tercera era de internet que así le llaman de la tecnología blockchain para que ya todos se suban al tren y en ese sentido pues creo que sí claro que esta tecnología esté en el ojo de la comunidad del arbitraje internacional perfecto y tal vez David aquí justo hago una pregunta con un base un poco déjeme una cosa Mauricio una cosa para añadir esto porque también no es el trabajo del regulador innovar o sea el trabajo del regulador es regular las innovaciones que van surgiendo el trabajo de los emprendedores es innovar y crear nuevas alternativas y después recién se verá qué riesgos puede tener esto y bueno y ver cómo esto se encaja dentro de ciertas cosas que consideramos deseables que ocurran a nivel global eso pasa siempre o sea pasa con nuevos sistemas de economía colaborativa tipo Uber que ni siquiera tienen que ver con el blockchain obviamente pasa con los criptoactivos o sea los criptoactivos nacieron en digamos una especie de gris regulatorio y después la regulación se irá adaptando a crear condiciones para que esto para que esto crezca de una forma ordenada pero es lógico que sistemas como CLEOF entre otros sistemas de tecnología aplicada al derecho o sea surjan de la empresa y ambientes que sean grises legales en algunos casos ¿no? y ya se verá cómo es la mejor forma de regular nadie sabe cómo regular esto de la mejor forma y es un desafío que tenemos como humanidad en los próximos 20 años y es bueno que estemos en este panel discutiendo gente de diferentes ambientes para ver el problema de los ángulos más diversos posibles y adelante David adelante por favor yo diría que esto debería ser si nuestros reguladores y políticos fueran inteligentes algunos lo hay pero no todos yo creo que debería ser dos caminos opuestos que van a llegar a un mismo punto que los reguladores monitoreen a empresas privadas que están adoptando este sentido este tipo de resolución de disputa sería una idea estupenda para poder llevar ese camino de una manera fácil y a buen puerto porque se pueden crear cosas o adoptar sistemas de empresas que tengo algunas que están muy interesadas en incluir clero en su sistema de resolución de disputa pero tienen la parte más débil es que no se fían del regulador de la administración pública entonces si la administración pública estuviese implicada en cómo se están desarrollando este tipo de proyectos todo sería muchísimo más fácil si yo creo que ahí adquiere relevancia un poco el tema de los santos regulatorios empezar a experimentar a prototipar un poquito más con ok veamos cómo funciona en el mercado dependiendo de las reacciones dependiendo de la por así decirlo lo que diríamos es el resultado o el feedback de los usuarios de los árbitros etcétera etcétera podemos ir adecuando la regulación porque yo creo que tengo una mentalidad muy libertaria en ese sentido al igual que Federico yo sí creo que la regulación es más yo soy creo que la persona extrema de opuesto a la regulación creo que si ser regulación es necesaria en ciertos temas pero al contrario creo que la regulación muchas veces viene a desincentivar el crecimiento de muchas industrias y creo que lo que hemos pasado o al menos lastimosamente en un momento dado creemos que la regulación legitima algo es decir legitima los sistemas de ODR o legitima el blockchain o legitima los criptoactivos o las criptomonedas y en este caso lo que creo que hay que empezar a nuevamente adquirir es esa mentalidad de no el humano va a seguir avanzando la legitimidad va a venir dada por la misma sociedad en la medida que respetemos lineamientos básicos como la moralidad el orden público las buenas prácticas o la decencia humana si con eso no está siendo violada o vulnerada creo que las tecnologías se pueden seguir adoptando pero tal vez aquí David y ya para ir cerrando un poco este panel me gustaría tal vez escuchar desde tu perspectiva y puede ser desde tu perspectiva como arquitecto como mediador y como experto en gestión de controversias ¿cómo ves el panorama desde dos ópticas? uno de la adopción del blockchain para resolver controversias y dos la adopción de cleros a futuro para resolver más controversias desde tu perspectiva ¿cómo lo ves? y yo sé que a veces es difícil dar una predicción pero aquí es un salto que en 20 años podemos ver esta conferencia y decir ah no David Abad tenía razón cuando dijo esto el gurú Abad bueno desde desde el punto de vista uno de los desde uno de los puntos de vista pues bueno desde el punto de vista de blockchain es evidente que si llevamos ponemos en la balanza confianza y seguridad evidentemente la tecnología hasta ahora nos la da o nos la quiere dar que es un punto en el que en el que es el punto fuerte de esta tecnología la inalterabilidad la confianza la seguridad eso todo eso todo eso todo eso suma está en la suma de 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 estos procesos y desde el punto de vista de cleros introducirlo en el sistema de justicia la gente quiere cosas fáciles cosas accesibles evidentemente hoy en día hay muy poca educación entre comillas a nivel a nivel tecnológico las personas no conocen blockchain no saben tener comprar una criptomoneda hablo del 95% de las personas por lo menos de las que yo conozco no conocen todos estos procedimientos habría que una parte muy importante es la formación en los colegios a los a los a los chavales a los chavalas para que puedan ir conociendo este tipo de cosas para que dentro de años si esto está desarrollado de una manera de una manera amplia ellos tengan ya ese conocimiento de cómo manejar una criptocartera cómo adquirir cómo entrar en un web3 etcétera etcétera cómo tener sus dispositivos adaptados todas esas cosas hablando de clero evidentemente yo que lo conozco desde casi desde su inicio creo que la evolución en tres años casi cuatro años ha sido espectacular se han generado un montón de de productos y y la facilidad con la que tú puedes realizar un scroll o una disputa o o una lista curada es es completamente un éxito del equipo de cleros que que creo que a medida que va pasando el tiempo todo se va mejorando entonces esa conjunción de de clero de blockchain y la justicia que cada vez está más más saturada todo puede llegar a un final bastante exitoso con en el tema de controversia y resolución de disputas para mí creo que es un camino bastante apasionante que ya lleva comenzado mucho tiempo que hay que darlo a conocer muchísimo más porque la gente lo ve con con cierta con curiosidad pero no se lo termina de creer no se lo termina de creer por lo menos aquí en España por eso yo soy muy yo soy de ciencia entonces necesito cosas empíricas que se puedan demostrar entonces montar proyectos pilotos escoger empresas instalarle sus procesos explicárselos hacer un poco de predicador de clero y llevarlo a sitios para que se hagan proyectos pilotos que la gente vea que realmente funcione que puedes hacer un escro con toda la confianza y con toda la seguridad del mundo que puedes resolver tu disputa o incluso que puedes hacer una lista curada con unas políticas que tú puedes subir y con unas exigencias en las que tú eres el que el que el que manda y que dice lo que que es lo que se tiene que elegir y que es lo que no y que que se sepa que todo eso se va a a dirimir sobre un jurado internacional y aleatorio que es la ventaja de tener todo esto yo creo que esa conjunción de blockchain cleros y la saturación de la justicia puede llegar a esto a un camino bastante exitoso perfecto David muchísimas gracias y tal vez aquí también misma consideración tal vez Diana pero desde tu perspectiva es ¿cómo ves el panorama de la adopción de cleros en el arbitraje internacional y consideras que en un momento dado el arbitraje internacional no va a tener otra solución para empezar a llegar a estas nuevas industrias que de cierta manera incorporar mecanismos como cleros como parte de los servicios que en un momento dado pueden administrar o hacer como diríamos un white label de cleros es decir detrás de un mecanismo de R puede decir cámara de comercio de Santiago de Chile supongamos pero la tecnología no solo es blockchain sino además el protocolo de cleros ¿cómo ves el futuro la adopción de cleros en el arbitraje internacional y nuevamente igual como lo dijo David para que en 10 años digamos Diana Santana tenía razón que así iba a funcionar en el arbitraje internacional claro creo que también retomando un poco la pregunta anterior es también muy importante considerar opinión personal que una regulación de esta nueva tecnología tiene que ir de la mano tanto de la legislación nacional como del arbitraje internacional porque el mismo arbitraje internacional está legitimado por una ley nacional que permite en primera instancia irte a arbitraje por eso como este mecanismo primado las mismas leyes nacionales permiten a las partes irse a este mecanismo privado y también creo que en este sentido serían las mismas leyes nacionales que autorizarían irse a un procedimiento de cleros que esté también legitimado por parte de las leyes locales y reconocido para que todo como un bueno ¿son ahí todos? sí no sé si nos sacó es un crash general creo que Zoom no sé toda la tecnología es experimental parece estamos de nuevo todos juntos aparte se reinició todo de golpe sí bueno tal vez Diana si quieres no sé si quieres terminar tu consideración que ahí Zoom nos falló nuevamente pues sí entonces en ese sentido también hay que considerar que no solamente la comunidad de arbitraje internacional pero también varios estados como en Reino Unido la misma Unión Europea ya están haciendo varias investigaciones sobre la posibilidad de utilizar y adaptar la tecnología blockchain a su gobernanza interna entonces simplemente tanto tanto la Unión Europea como varios estados simplemente están esperando el botón verde en el que los ingenieros nos digan esta tecnología ya está funcionando al 100% para que todos los estados y ya todos empezamos a utilizar esta tecnología y creo honestamente que una vez que se dé ese botón verde y los mismos estados implementen la tecnología blockchain para sí mismos también consecuentemente se va a ver en el arbitraje internacional y en muchas otras áreas de la sociedad particular y por eso yo también creo que el arbitraje debe de estar como que muy atento a lo que está pasando antes de que se le vaya el tren porque si una un centro de arbitraje internacional no considera esto pertinente o importante Cleros va a estar ahí listo para ofrecer este servicio y también creo que tal vez incluso Cleros no necesite tal vez afiliarse con un centro de arbitraje Cleros por sí mismo ya puede ofrecer este servicio y puede entrar dentro de este arbitraje tradicional que conocemos incluso sin la necesidad como lo dije de acoplarse o asociarse con una institución arbitral para ofrecer este servicio una vez que también los estados lo reconozcan y todo el mundo lo empiece a implementar pero sí lo repito y ya con esto concluyo que debe de ser tanto por parte de los estados como reconocer Cleros como Cleros adaptarse a las leyes locales y el orden público nacional para los que interese eso les sugiero que después se queden a ver la charla de Mauricio Viruez que va a tratar sobre este tipo de temas bueno y tal vez para irnos ajustando un poco al horario quiero agradecerle a David yo sé que estás un poco desvelado por acompañarnos en este panel por hacer un poco de espacio en tu agenda y Diana por hacer la maratón de dos ponencias distintas primero sobre estos encuentros como el fellowship y además en este panel yo como siempre digo este tipo de ejercicios son importantes necesariamente porque del día a la mañana se cambian pero empiezan a generar discusiones que creo que son muy relevantes así que nuevamente tanto David y Diana muchísimas gracias yo me quedo aburriendo a la audiencia pero va a ser breve les adelanto también voy a hablar un poco del fellowship pero después ya los dejo en manos de Coqui y de Federico para seguir liderando el evento así que muchísimas gracias David y Diana muchas gracias muchas gracias hablando de maratones vamos a seguir con otra maratón que bueno que Mauricio aparte es corredor de maratones y ahora vamos a dejar la última charla del primer bloque y después lo dejamos ir a su cena de Thanksgiving así que Mauricio Duarte a quien ya presenté antes ahora nos va a hablar de un caso de uso posible de cleros dentro de disputas vinculadas con redes P2P de energía Mauricio por favor lo mejor lo mejor queatter es el mismo si ahora Gracias.